Esto es Te lo cuento así Cambios más radicales que han tenido los chicos del poder del amor a través del tiempo Nathalie Calvajar, 32 años, su antes y después Asaf Torres, 28 años, su antes y después Olimal Figueroa, 25 años, su antes y después Gastón, 19 años, su antes y después Mateo Varela, su antes y después Julián Torres, este es su antes y después Melisa Porras, 32 años, así se veía Melisa antes Gustavo Leone, 36 años, así se veía Gustavo antes Waldie Durón, 24 años, así se veía Waldie antes Luis Miguel Castro, así se veía Luismi antes Carolina Rodas, así se veía Caro TV antes Alexandra Rocha, así se veía Alexandra antes